¡Ay! Ya estoy de nuevo aquí con un avance de temporada. Ya sabéis que no me puedo resistir. Es poquita cosa, pero... Un avance de temporada. ¡Os voy a pasar! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Bueno, pues como os he dicho en el vídeo de hoy, es un avance de temporada de qué? De Belen Bolsos y Complementos de Sein y del Mercadillo. Dos cositas que me he cogido. Y que os voy a enseñar aquí in situ, pero luego al final del vídeo os lo voy a enseñar todo puesto, prometido, para que veáis cómo. Me he mezclado porque lo he estado así, como conjuntando un poquitín. Entonces os lo voy a ir enseñando mezclado. Lo primero que os voy a enseñar es una camisa. Bueno, camisa si quiero vestido también, porque es súper larga. Mirad qué bonita es. Me llamó muchísimo la atención. Es muy discreta, muy yo. Fijaros. Y esta es del Mercadillo. Esta me valió 8 euros. En el puestito este que compré yo de 8 euros. Luego la veréis cómo queda puesta. Es súper finita. Fina, pero vale perfectamente para la temporada de para ya. Como para ya, para ya mismo. Otra cosita que os... Sí, también en rojo. Es esta camiseta. Esta camiseta es de la tienda donde yo suelo comprar... Una de las que yo suelo comprar bastante aquí en Laguna de Duero. De Belén Bolsos y Complementos. Es de manga larga y además aquí es como si fuese un poquito base. Queda muy suelta. A mí me gusta mucho. Trae este detallito de Animal Print. Y aunque sea manga larga, bueno, se puede recoger. Yo esto nunca lo utilizo. Absolutamente nunca. Y luego os la enseñaré también puesta. Esta me ha costado 14,95. Y es súper chula. Es de algodón. De verdad que me gustó mucho cuando me la probé. Y dije, bueno, me la voy a llevar porque me quedo sin ella. En Belén Bolsos y Complementos y no. Es lo que pasa. Vale, estos son unos leggings. Traen aquí unos botones que yo no voy a lucir porque siempre llevo cosas largas encima. Entonces, por desgracia, no les voy a lucir. Pero bueno, les tienen de todas las tallas. Son de Belén Bolsos y Complementos. Me han costado 10 euros. Son negros para retirar los que tengo de hace un par de años ya. Porque ya se me han ido desgastando. Y son tipo vaquero, pero son elásticos. La verdad es que este tipo de leggings aquí en Laguna de Duero, en la tienda de Belén Bolsos y Complementos, les venden muchísimo. Me han costado 10 euros. Otra cosita. Esta camiseta verde es de manga francesa. También tiene un poquito, al tener esto aquí, pues bueno, por debajo me queda sueltecita. Sí que es verdad que de pecho me quedaba un poquito justa. Pero luego, al no marcarme la barriga, que a mí es lo que me importa realmente, pues bueno, me la cogí. Y sí, me la he cogido en liso. Me la he cogido porque me la quiero combinar. Bueno, es como de licra. Ahora les enseño con qué me la voy a combinar. Aparte de que con vaqueros, pantalón negro, pantalón marrón, pantalón tostado. Bueno, pero me la voy a combinar con una cosita que os voy a enseñar ahora mismo. Y me la cogí a juego con estos pantalones, que son una maravilla. Mirad qué cosa más bonita. Son anchitos. Me quedan largos. Por fin, unos pantalones que me quedan largos. Aparte de unos vaqueros que tengo que me los voy pisando. Son elásticos. Sí que es verdad que es como esta tela de verano, pero es un poquito más gorda. Me los tendría que poner con panties para poderlos usar en invierno o por lo menos en otoño. Y bueno, aunque han dicho que venía un otoño muy cálido. Con lo cual, a lo mismo, nos guardamos la ropa de primavera en toda la temporada. Y estos son súper cómodos. También me los vais a repuestos luego. Otra cosita que me cogí. Esta es del mercadillo. Es una sudadera en tostado. Es muy, muy larga. ¿Vale? ¿La podría llevar de vestido? Sí. ¿La voy a llevar de vestido? No. ¿Por qué? Porque mirad. Viene todo esto abierto y como comprenderéis. Mirad qué detalle más bonito trae en la espalda. Mirad. Me encantó. Es una monada total. Estaba entre esta y otra, blanca. Y al final me decidí por esta. Porque, bueno, el detalle de atrás y este detalle de aquí, que es como con pedrería. No es que es con pedrería. Pues me gustó mucho. Y luego encima por delante, como es lisa, pues bueno. Lo puedes combinar con bastantes cosas. Estas también son de las que me costaron ocho kilos. Luego, el pantalón que os he enseñado en negro, me lo cogí también en marrón chocolate. Por fin tengo algo en marrón chocolate. No tenía, creo, recordar que no tenía nada. Es exactamente el mismo, con cuatro botones. Es tipo vaquero elástico. Yo no sé por qué estar ahora. Es tipo vaquero elástico. Sientan súper bien. Y además es que duran, ¿eh? A mí me suelen durar bastante. Y nada, me pasaba lo mismo que con los otros. Yo los botones no les voy a lucir porque voy tapada. Pero bueno, luego lo habéis puesto. En Sein, ¿qué me cogí? Pues me cogí esta chaquetita de flecos. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los flecos. Me gustan mucho los lunares. Y me gusta mucho un volante. Entonces la vi, me encantó. Es rosita. Es tipo imitación antelina. Sí que es verdad que es finita. Pero bueno, me la puedo poner perfectamente con un abrigo encima. Si quiero. O con un poncho. O con... Bueno, pues no lo sé. Con un abriguito, con un poncho. Y luego ya en primavera llevarla sola. Pero para invierno me la voy a tener que colocar con algo así. Es cortita. ¿Vale? Y sí que es verdad que la tela es más fina de lo que yo me esperaba. Me la esperaba un poquito más gorda. Pero bueno, me gusta. No sé el precio exactamente porque al aplicar los descuentos... No sé si se me quedó esta en unos 13 euros. 13 euros y pico más o menos. Bueno, pues esto es de Sein. Otra cosita que me he cogido en Sein... Es este poncho que me encantó. Exactamente igual. La verdad es que es muy rico porque es muy suavecito. Me lo esperaban más gordo. Pero bueno, con una cazadora de estas tipo cuero y esto encima lo puedo dar mucho uso. Trae flequitos aquí abajo. Y la verdad es que lo hago puesto. Sienta genial. Y trae este cuellito. Me queda muy chulo, muy chulo. Me gustó. Me gustó mucho. Y no recuerdo el precio tampoco, la verdad. Es que en Sein es lo que pasa. Y además de que no voy a poner enlaces. O sea que no os puedo poner... No es que no pueda ponerlos. Es que no voy a poner... No suelo poner enlaces pero no les voy a poner por el tema que han pasado compañeras mías con el tema de Primor. Entonces, pues nada. Otra cosita que me cogí en el mercadillo. Es este fular. Mirad qué cosa más bonita. De lunares. Que también me gustan mucho. Es en tostado. Y por el otro lado también te lo puedes poner. Y es en un tostado así. Más clarito. Irreversible. Y me gustó. Me gustó mucho. Porque este te le puedes poner, aparte de tipo bufanda. Pues no sé. Si un día hace mucho frío te le puedes colocar así y te abriga bastante, la verdad. Mirad qué mono. Fijaros, ¿eh? Bueno, con viéndolo verde no. Pero si no, fijaros qué mono. Queda genial. Me encanta. Me encantó. Este me costó 5 euros. De este sí que es el precio. Luego, ¿qué más me cogí que tengo por aquí? A ver. Ay, que se me han caído. Voy a acercar un poquito la cámara. Aquí me veis mejor. Vale. Luego, otras cositas que me pedí en Seng. Fueron, pues, pegatinas para las uñas. Para decorar las uñas. Unas fueron estas, en dorado. Que son, pues, no sé, flores, como imágenes tipo así, no sé, indias o algo así. Bueno, mirad, los veis. Estos me costaron creo que un euro, no llegó a un euro o algo así. Y luego me pedí también, en Seng, otras dos. Un emplateado de mariposas. Qué raro, que Nuria se pida mariposas. Que se me ha olvidado, me he hecho la maricura ayer. Mirad, qué chula me ha quedado. Y se me ha olvidado ponérmelas, por lo menos en un dedo, no sé. Pero bueno, ya no me las voy a poner. Mirad, y son mariposas plateadas. Y otras que me pedí, pues, eran símbolos de estos así, raros, en negro. También para la decoración de uñas. Y estos no llegaron al euro. Con lo cual, y para terminar, ya sabéis que yo siempre que voy al mercadillo, me paso por la zona de bisutería. Entonces, pues, ya sabéis, bisutería a un euro. Me cogí lo primero, bueno, todo eso a un euro. Este anillo, que madre mía, el día que me le ponga, que no se meta nadie conmigo. Ahí lo dejo, que tengo peligro con el anillo. Pero es que me encantó, me encantó el color de la piedra. Es un así como amarillo verdoso, no sé, es muy chula. Es, no sé, tiene también marrones. Me encantó la piedra. Luego me cogí también estas arillas. Mirad, qué bonitas son. Traen la piedra en negro. Y es que me encantaron, también a un euro, a un euro, la verdad. Es que esto es una gozada. Son preciosas. No sé si las podéis ver bien ahí en cámara. Yo creo que sí. Y otra cosita que me cogí por un euro, que no suelo cogérmelos nunca, porque me cuesta mucho, pero bueno, parece que estas me entraban bien. Pues son estas pulseras, este conjunto de pulseras, que entran, no las he contado, dos, cuatro, seis, ocho, diez pulseras por un euro. Y por lo menos me entran. Es que hay muchas, mirad, me encantan. Es que estas me encantan, pero no me las puedo comprar porque por norma general no me entran. Y estas me entraban. Así que ahí la tengo. Y nada, eso es todo lo que me he cogido últimamente de avance de temporada. Esperemos que no pique mucho más, porque quiero sacar lo que tengo en el armario de la temporada pasada, antes de comprarme más ropa. Porque, bueno, habrá cosas que a lo mejor no me valgan. Espero que alguna me quede grande, por favor. Y si no, pues bueno, pues la seguiré usando, obviamente. Así que ahora lo que vamos a hacer es que me voy a ir probando toda la ropita y la vais a ver puesta. Para que veáis cómo queda. Así que, pasamos a ver la ropa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Después de probarme toda la ropa. Y este es el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, suscribíos a mi canal. Los que no estéis suscritos me regaláis un like que me ayuda mucho. Y me ponéis en comentarios, por favor, si os ha gustado, que os ha gustado más. Si no os ha gustado nada. Lo que queráis en comentarios. Me lo ponéis. Ponerme un comentario que eso me ayuda muchísimo a la hora de posicionarme en YouTube. ¿Qué me queda por deciros? Que seáis muy felices. Que nos vemos pronto en el próximo video. Que ya sabéis que os quiero mucho. Besos mil. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!